VIVRA Este es el Top de Max A las 7 de la mañana 6 minutos Vamos a marcarle Al instituto Más importante de investigación Watford ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hello? ¿Hello? Feliz semana Lunes ¡Qué alegría! Uy, Maxito está súper feliz ¡Está súper feliz! ¡Los pajarillos están en la ventana! Ahí está Qué hermoso pajarito ¡Feliz día! Maxito ya que está tan feliz ¿Puede compartirnos alguna investigación? Claro, aquí tengo el listo Blancanieves Milford Blancanieves Milford Digital Seguramente aplicará un estudio Que hace las delicias de la mañana Tiene la base de datos llenita Con mis encuestas favoritas Hechas a tres ancianos En el parque de Marinilla, Antioquia Ah, bien Está actualizado, David Si quieren, me pueden dar palabras claves Yo voy introduciendo acá Palabras claves ¡Ay, qué peligroso podemos dar! Del amor al odio hay un solo paso O sea, amor Odio Monotonía Sacó las garras Nunca necesitan la desesperada Sacó el peón ¿Qué pasó con...? ¡Fastidio! ¡Fastidio! ¡Aburrimiento! Toalla mojada encima de la cama Toalla mojada ¡Fastidio! ¡Hábitos! Aburrimiento ¡Aburrición! ¡Aburrición! A mí me llama la atención Que escuchan a muchas personas Que dice Karen Que Karen nos contaba Y es Cuando el defecto que amaban De nosotros No Cuando La virtud que veían de nosotros Lo empiezan a ver como un defecto O viceversa La virtud que uno veía del otro Lo empieza a ver como un defecto Yo les conté que alguna vez Un exnovio Era al inicio Me parecía súper divertido Era súper divertido Era para risas Me parecía estúpido Ya, bobo, cállese O sea, te sirvió como ¡Ay, qué lindo chiste! Sí, ay, súper divertido ¿Qué son esos chistes? ¡Cállese! ¿Por qué se cree, payaso? Vamos a analizar eso Pero, Nata ¿En qué momento El chiste de él te pasó Al... Yo creo que yo ya estaba muy estresada Porque vivíamos juntos Y era como la convivencia Y había... ¿Pero a qué se la pasaba Contando chistes o qué? No, como que yo sentía Que era irresponsable Y no le importaba nada Y entonces cuando hacía esos chistes Yo, este man, ¿qué le pasó? Claro, porque ya no resonabas Con la idiotez del irresponsable Exacto Este man tan inmaduro Maxi Lelevis De hijos artísimos Pero, ¿eso en qué momento pasó? ¿A cuánto tiempo de la relación? Eso iba a preguntar yo ¿Al cuánto tiempo? Tres años Yo, durante el último año Yo creo que yo ya era No, pollito Tres años con alguien Sin hacer nada Es una eternidad Tres años con el remando No, no, no Digo que tres años No, es que ¿Qué le pregunto? ¿Al cuánto tiempo le pasó? Tien fastidio Claro, entonces Cogerle ese recibo a alguien A los tres años Me parece rápido Tres años Todo era risita ¿Ese era el que le redactaba Las horas del día para que llegara? Sí No Y yo, acuérdate que mañana tienes parcial Ay, sí Sí, mami Sí, mami Sí, mami Pues ese es el que me hizo Desde muy temprano Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Y ahora sí ¿Cómo se llama la investigación Que trae hoy el Instituto Milford? El título del estudio para hoy es Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? Uy Wow Uy, esto Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio? Sí ¿Siendo 10 mucho odio? Sí, sí Para que verifiquemos el odiómetro o amorómetro Carrecita trajo un amorómetro Yo traje un odiómetro Ah Es, sí O sea, en su caso, Maxito 10 es mucho Mucho odio Claro Es que es como una perilla Entonces, si la perilla es de volumen Entre más volumen Si llega al 10 Es porque se va a explotar el equipo Claro Entonces, en el odiómetro Si llega al 10 Es porque ya se va a explotar de odio Ah De odio Pero como nosotros no odiamos a nadie Eh, vinieron unos invitados Hay una fila de gente De mujeres que odian a su hombre Wow Lo odian Lo odio Ah, llegaron invitadas Que lo odian Lo odio Ellas odian a su hombre por algún motivo Y esta mesa de trabajo tan equitativa y comprensiva Pues va a dar una calificación Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? A ver Si usted está en la calle desprevenida Y necesita saber cuánto En cuánto está el odio Pues venga y haga la filita Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? Señor, los números arranquemos para demostrar esto Extra Extra Con un extra Con un extra Pase usted, señora, que llegó temprano Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? ¿Qué hizo su pareja? Ay, qué le hizo Y unos mensajes donde me pone los cachos en WhatsApp ¿Cuánto merece de odio esta pareja? Del 1 al 10 Pues yo digo que sí Pues si es solo en WhatsApp 5 No, pero los mensajes de que le puso los cachos ¿Cómo eran los mensajes? ¿Cómo eran el calibre de los mensajes? Los vi las cochinadas que le decía que ni me decía a mí Del 1 al 10, Cristian, ¿cuánto le ponen? 8 Claro, si le está contando y que no te hice a ti Ah, si ya le está contando y eso 7 Claro 7 de odio Se está sacando conclusión de lo que hicieron ayer 7 Si viera las fotos que le manda Van a mentir a 8 Ni a mí Y fotos y todo Ni a mí me manda esas fotos Ni a mí me dice esas cochinadas 10 10 de odio, 10 10 de odio Falta carencita ¿Cuánto merece de odio usted? No, pues de odio 10 de odio No, es que todavía no hay nada comprobado No sé, ¿como 4? ¿4 de odio? No, carencita Es que le mandó foto O sea, dice que la pasaron muy bueno Bueno, pero se te puede echar a poner mi número Bueno, pues sí Pues sí Muy permiso Sí, ya fue con todo Muchas gracias Señora, se lleva un 8 De promedio carencita Le bajó el promedio a un 4 Se lleva un 4 Gracias Gracias, apenas es El 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? Si es de los números, por favor El 10, el 10 Mi pareja lo odio Ronca, ronca Y fuera de eso me roba la cobija Pasó unas noches Uy 10 Son terribles ¿Cuánto de odio? 10 8 10 Tenemos acá 10 de odio 8 10 8 Ustedes no saben lo que es no dormir O sea, imagínense No, no, no Imagínense una persona No dormir Uno No, no, no Me parece terrible Pero tiene más solución que la anterior La verdad No Una persona que ronca No tiene solución Pollito Yo prefiero lo otro a no dormir No dormir es terrible Pero ya lo solucionó Uy, no Pero los dos sí nos tiene solución Sí Y la cobija La Dos cobijas, no Eso, dos cobijas Ahí está la solución Invertimos en cobija King size Claro Y fuera de eso se enrolla Se enrolla en la king No, no No Es muy triste uno levantarse con el frito Y la otra persona roncando Y como una oruga No No El promedio para usted, señora de odio A su pareja es de 9 Quedó 9 Quedó alto Me separo Me separo ya De los que he hecho malcito Casi todos son de separación Claro Este odio Vamos a ver si alguno se recupera El 1 al 10 La cobija me pareció muy heavy Muy, muy heavy Pero pueden comprar esas cobijas Que son como de tigre o de cebra Uy, eso pesa mucho Eso Que pesan como 200 toneladas Entonces nadie le roba nada a nadie Como alguien le decían las 5 tigres Las 3 tigres Las 7 tigres Oye, ¿será que todavía producen de esas? Yo no he vuelto a ver cobijas Yo creo que acuerda a los tigres Es el peso Sí, sí La gente que duerme en esas cobijas Se vuelve más Más ancha Pero más delgada del lado Qué raro De los 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? A ver usted Pase por favor Top número 9 Me puede ver encartada con los niños Y la casa patas arriba Y no mueve ni un dedo el fastidioso 10 de odio 10 10 de odio 10 10 de odio 10 10 de odio 10 Cartada No me pare Pero es que Cargando a los 3 niños No mueve un dedo No alza los pies Pobrecita O sea, no hace nada Y qué concha Uy, no Uy, no Yo también le doy 9 Y es 9 Señora, el promedio de odio Que usted lleva por dentro 9 con 5 Gracias a los matemáticos De esta mesa De trabajo No, ya firmo los papeles del divorcio Muy bien Hoy estamos tabulando Como matemáticos Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? Top número 8 Gracias, dos números Usted por favor No pide postre Y después me está robando No, pero ¿Qué? Yo creo que no 3 No pide postre Y me está robando 3 Yo creo que uno debería A mí me parece más honesto 5 Uno decir Le voy a robar Y que la otra persona diga No, no me robe Entonces pide al suyo Uy No, pero me parece más honesto A mí me parece más honesto A mí me parece más honesto Claro, una también pasa Que si aquí tiene Muchas ganas de postre Y yo le digo La va a robar Dice Ay, es que yo tengo Muchas ganas de postre Ya entiendo yo Que no hay una intención De compartir un postre Te doy solo un poquito Bueno, porque Si me contesta eso Le pongo 8 de odio Lo que dice Maxito Como que No, yo te robo papas Pero si me va a robar El 70% de las papas No, mejor pide usted papas Sí Claro Pero yo lo digo Pero con una voz más amorosa Pide tus papitas No te provocan Pide papitas Papitas No, pero si fue más amoroso Que dan papitas No Igual las pido Por si las moscas ¿Te las va a tragar todas? A través de Vibra 104.9 FM En Vibra.com Y en los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Regresamos con los invitados Que hoy ha traído el Instituto Malfoy Aplausos Aplausos para ustedes mismos Gente que odia A diestra y siniestra Bravo Bravo Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio su pareja? Este equipo Esta mesa de trabajo Investigativa Tiene los valores exactos De cuánto debió odiar usted hoy Si otros números Por favor Top número 7 Gracias, gracias Pasa por favor Me dice que estoy muy fea ¿Cuánto merece de odio La pareja de esta señora? Le dice en la cara que está ¿Que está muy fea? Que está muy fea ¿Qué le pasa a este idiota? ¿Qué le pasa a este idiota? ¿Qué le pasa a este idiota a este? Nata le da 10 de odio Obvio ¿Qué hace conmigo entonces? Claro Claro Tranquila Nata Respira Calma Y aparte si es todos los días Sí, ¿qué tal tan obvio? Todos los días Con cara de pan viejo No dice bueno Un día tal pero Ajá Y Karencita También le da 10 de odio Le dijo 10 Estaba fea 10 Y David No pues claro Maxito Pues 10 O sea Estoy de acuerdo con Nata Pues ¿Qué hace conmigo? Y la verdad Si está fea ¿Qué hacemos? Si el tipo ¿Qué hace conmigo? Si él ya le dijo que Si te parezco fea ¿Qué haces conmigo? No Si se afeó Por ejemplo Si se afeó No le sale Pues si se afeó Y eso era lo que Y ya no te gustó así Pues ¿Qué haces conmigo? Si se hizo un tatuaje en la cara Y le dijo Estás fea Con el tatuaje ¿Qué consiste? ¿Le gusta ese tatuaje? Muy a lo que A otra persona le va a gustar Muy a lo no Unos banderines Con ese tatuaje Estás muy feita 10 de odio 10 Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio Su pareja? Top número 6 Gracias, gracias Pasa tú por favor No odio No le gusta a Shaki Todo lo que está sacando Lo critica Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio Esta pareja Que no le gusta a Shaki? 1 1 Nada de odio Pues si no le gusta a Shaki Lo que pasa es que Yo ahora estoy pensando Maxi Y con lo que ella dice La doctora también Siente ser muy Recalcitrante Muy tóxica Con Shaki O sea Que alguien me diga Ay, si usted le gusta O sea, no sé La veo muy aficionada Si no te gusta esto Entonces no puedes estar con ella Si, la veo muy aficionada Entonces Aficionada Alguien pierde el papel No seríamos parejadas Si, no, no Si hubiera alguien Que sea muy aficionado a algo No Si, es raro Pero igual Igual hay gente que se enoja Por ejemplo Carlos Vives no comentó Una foto de Piqué Y se le fueron en contra A un montón de amas de casa Todo el mundo Ah no, hay gente que se pone furiosa Y se emociona No le gusta a Shaki La critica Que es culpable Calma, sí señora Cálmese Calma, mi vida A mí tampoco me gusta tanto Lo odio Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio Su pareja? ¿Cuánto? Extra Extra A ver usted, por favor Se gastó la mensualidad Del colegio En aguardiente Con los amigos ¿Qué? No ¿Cuánto merece de odio La pareja de esta pobre? 10 10 10 10 Irresponsable Irresponsable Pero si fue solo una vez Si es No, igual era la pensión del niño 10 Ahí está el marido 10 O sea, en el momento es 10 Pero él después paga la pensión La invita a cenar Y baja ese nivel de 10 Por allá a 7, 8 ¿No? Bueno, sí Si es solo una vez Una vez Ok Está bien Ah, solo una vez Está bien Hay licencia Para gastarnos Ya hay una licencia ¿Oyeron todos? Tenemos una vez de licencia Para gastarnos la plata De la mensualidad Del colegio de los niños En trago con amigos ¡Eso! ¡Rupi! Pero la mujer tiene que reponer Obviamente Yo a Del 1 al 10 ¿Cuánto merece de odio Su pareja? Estamos tabulando Tabula número 5 Top número 5 Gracias a mi pareja Perdí mis amistades Ya no salgo Me mantengo aquí encerrada Dios mío Qué triste Perdió sus amigos Él no me dejó volverlos a ver Nada No volví a salir Aquí en el apartamento Es porque Él la olvidó O porque usted Se echó a la relación Ahí se cerró Que no le gustaban mis amigos Que nada Que No volví a salir 10 años después Me veo aquí sola En este apartamento Ay Dios mío Qué triste 10 10 Para ti 10 de odio 10 de odio 10 Perdió Perdió su libertad 10 de odio ¿Qué opina el resto? Voy anotando acá 10 Pues es que lo que pasa Es que también O sea está bien Pero ¿por qué la libertad Va a depender de otro? ¿Qué les pasa? De acuerdo La libertad Como que me saquen Ni que fuera un perrito Él la está obligando ¿Cómo? Él la está obligando No Ella puede separarse Por eso 10 se parece 10 10 de odio Por acá ¿Alguno quiere bajar El promedio O nos vamos con el 10? Por allá Póngale 10 10 10 10 De uno a 10 ¿Cuánto merece de odio Su pareja? A ver Top número 4 Gracias Es más hermoso que yo Y lo miran más en la calle Que a mí No, lo odio Es que me envía Terrible Terrible Esto Pero ¿por qué? Ustedes les saben muy mal Que su pareja sea Mucho más churro o churra Que usted Churro ¿Le hace dar inseguridad? A mí no A mí al contrario Me parecería como bacano Como sentirme orgulloso Y como este es mi hembrito Pero la idea La idea es que se vayan pudriendo los dos Para que salgan del mercado Al mismo tiempo Es la idea O cuidarse los dos Maxito Yo creo que No sé Ay Como decía el nata hace un momento A alguien le gustará Usted que está podrido Entonces ¿Sí? ¿No va a salir del mercado? No, no Puede que uno de los dos Ya haya salido hace rato del mercado Yo he visto parejas Donde el marido ya ha salido del mercado Hace rato Con ese aspecto dejado Y ella no Guapa Pero a alguien le gustará Y ella guapa 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 Entonces Si salió del mercado Puede tener cierto rencor Porque ella todavía funciona Si se separan Por ejemplo En ese caso El tipo Nada de nada Y ella llena de príncipes Cortejándola Eso genera odio Por favor Del uno al diez ¿Cuánto merece de odio Su pareja? Top número tres Me pegó la gripa Pues Me pegó la gripa ¡Yes! Me pegó la ¡Yes! ¡Yes! ¿Eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué le pasa? ¿A mí me tengo un papiloma Papabocas en la casa ¡Y esa la del papiloma! Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las mañanas Es hora de regresar Con la investigación Que ha traído a Vibra Con los invitados ¡Qué chimba, Max! ¡Eso! Correcto, caballero El Instituto Milfo ¡Calma, calma! Hoy Esta hermosa Mesa de trabajo Incluyendo a Santi Cruz Todo loco ¡Mamá! Está analizando Del uno al diez ¡Santi, ya no más ve! ¡Ya! Está analizando Del uno al diez ¿Cuánto merece De odio Su pareja? ¡Eja! Top número dos Gracias a los matemáticos Que integran este grupo Que sabe Todo de odio Los aplausos Para los odiadores ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Se ven los números! ¿Cuál es que es? ¿Cuál es que es? Top número dos Top número dos Pase, pase Cuéntenos ¿Qué le hizo su marido? Eh, lo quieren más Los niños a él Que a mí ¡Ay, no! ¡Ay, señora, no! Pero eso tal vez No es culpa de él ¿Cuánto merece de odio? ¿Cuánto odio Merece por eso? Y ella dándolo todo En la pista Y ella dándolo todo En la pista Y él allá solo juega Eso Eso pasa Porque eso me parece Muy duro Que hay un cuidador Que está súper pendiente Entonces le toca poner El límite y de todo Y hay otro Que solo está el domingo Dos horas Pues entonces Solo le toca jugar Y los niños Es que Es que él sí juega ¡Tú me regañas! Le voy a decir a mi papá Para pedir permiso Usted no me dejó Claro, sí Si el papá es más querido Que la mamá Todos los hijos Quieren estar con él Jugando PlayStation Como dice Garencita ¿Cuánto merece de odio? Adelante Voy a tabular No, yo ole Ahí está Cero odio Para ustedes ¿Cero? Esta señora está Injustificando Su Nada Señora váyase Con esos niños Fuera Pero Del uno al diez ¿Cuánto merece de odio Su pareja? ¡Eja! Extra Extra Un extra A ver usted Puso a su madre Por encima de mí ¿A mi madre? ¡No! ¡A la madre de él! ¡Ah! Por encima de quién ¿Pero en qué sentido? De mí La mamá Yo le pido algo Y no Primero se lo hace A su mamá ¡Ajá! ¡Ajá! Le pregunté a quién Quién quiere más Y adivinen qué contestó Salamón No Esa pregunta no No va ¿Y qué debería responder? Entonces uno Uy David A ver A ver Si Es que Maxito La pregunta de mamá Obviamente a los hijos Sí Claro A ver A ver Una situación Donde uno ponga Por encima a su mamá Por ejemplo Con los hijos Con los hijos Sí Con los hijos ¿Qué? O como un favor Un favor Como ir al médico La mamá le dice Que le acompaña al médico Y la señora también Entonces ¿A quién va uno? ¿Con quién va uno? ¿Con la mamá? Voy con mi mamá ¡Ve a este! Usted puede irse ya Mi mamá Pero a este Pues es que haciendo el análisis Que dice No, tú así Es muy probable Que pueda defenderse más La mamá Digo La esposa que la mamá Sí Puede ser, sí En el carro de la pareja Para la mamá ¿Para qué piden la cita A la misma hora? Van a recoger a la mamá En el carro De la pareja ¿De cierto? ¿Dónde va la mamá? ¿Se pasa la señora para atrás? ¿O la mamá delante? La que va al lado de uno Es la pareja Y si no Haga una constelación familiar Para endresar las cosas La pareja atrás Y la mamá al lado Algo pasa Algo falla También la que primero se suba ¿No? Porque si la mamá se sube Primera A las diez cuadras A la otra Sí Uy O sea que si la mamá está ahí No debe tirar a la mamá para atrás Mamá para atrás ¿Qué viene ahora? No Entre ellas dos Deciden ¿Qué dilema? Es mejor que no lo maneje La pareja La pareja Pues es la base de todo Sí En todo La pareja Cuando yo hago pareja Yo sigo queriendo a mi mamá Y a mi papá Pero yo suelto la prioridad Que tiene mi mamá Y mi papá En mi vida O si no Voy a tener una relación Totalmente fraternal Y de hijo y madre Sí Pero hasta en la subida El carro Bueno no sé En la subida del carro Pero es lo primero Carecita puede Uy Carecita va adelante La mamá atrás Eso Ya vimos como genera Esta ubicación En el vehículo Conflictos Tenga moto Del 1 al 10 ¿Cuánto me Del 1 al 10 Vamos cuando pelear ¿Cuánto merece de odio Su pareja? Otro extra mejor Otro Extra 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 Eh Del 1 al 10 ¿Cuánto merece Para que me ayuden? Le dije que Si quería Se fuera con sus amigos Y se fue ¿Cuánto merece de odio? ¿Cuánto? Y se fue Y se fue Usted le dijo que se fuera Porque lo va a odiar Él me dijo Me puedo ir con sus amigos A tomar cerveza Yo le dije Si quiere váyase Y se fue Y se fue Pero pues si le digo que Pero es que ahí sí me parece Que es contradictorio ¿No? Si me dicen váyase Y yo me voy No estoy haciendo nada malo Sí Pero uno lo hace Para probarlos Es la típica de váyase Ay ¿Por qué se fue? Para que me demuestre que no Entonces dígame No se vaya No porque perderíamos La dignidad De la pelea David Entonces Se reciben mentiras Como camufladas Uno quiere que lo elija Y se marchó Sí, yo casi Lo íbamos a hablar Sí Ajá Váyase Y se marchó Gracias José Luis Yo creo que Hay otro extra 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 De uno al diez ¿Cuánto merece de odio Su pareja? Madame Por favor Me regaló un juego de ollas De día de la madre Un juego de ollas De día de la madre Un juego de ollas Una licuadora Y una plancha Yo no sé Pero yo siento Que a muchas mamás Todavía les gustan Esas cosas Ayer fui con mi mamá A una tienda Y fue feliz Porque le compré Cuatro platos Claro Natas Pero no de cumpleaños Pero platos Pero no de cumpleaños O sea Yo creo que mi mamá Cuchillas de hacer Inoxidable Pero si les gustaba De cumpleaños con eso No me lo mandaba Estoy licuando el sorbete ¿Quieres sorbete? Sí señora Gracias Muchas gracias No esos regalos No pero Es que es un dilema Porque los regalos Pero si lo pidió la mamá No 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 Yo no lo pedí Sí Ella no Yo pedí un talco Un talco Sí sí Fue sorpresa Un talco que raro Que es un talco Es un talco Para los pies Ah Talco Sí pero Pero yo no sé A veces un regalo Que le facilita a uno La vida no es un regalo ¿Cierto? A mí algo de la cocina Es maravilloso Si la señora estrega En el río todavía Con una madera Y le aparece Una lavadora La madre no es un muy buen regalo ¿Pero de cumpleaños? De día de la madre Mi campaña sí Ahora en junio Es julio Junio ¿Cierto? Sí junio Max Junio Junio es el día del padre A mí sí me pueden dar ollas Sí yo sí las recibo Me gustan las ollas A mí también Sí sí Ah bueno veo que eso va a ser un gusto Cucharones de madera Ay qué lindo Es a mí sí Hoyas Denme ollas No Esas peticiones de Natal Y Max le están subiendo como 15 años Ay lo sé 15-20 Oiga Oiga eso Denme ollas Bien hermosas Denme ollas Que eso Yo lo valoro Hoyas y trago No piensen más Será que me estoy volviendo ¿Cómo se llama los números? ¿Qué dice? ¡Hay otro extra! Extra Extra ¿Cuánto odio merece su pareja a usted? Chocó el carro nuevo el pobo ese Borracho Chocó el carro Le hizo un rayón Ah no Dios mío Ay entonces ahí ¿Cuánto odio? ¿Cuánto le van a poner? Mucho odio Pero si fue sin culpa No a mí no me pareció tan de odio Bueno sin culpa Dos exageraron Tres Pero que lo arregle Hay uno de los dos que abollona y abollona Y vuelven a dar el carro Exacto A mí nunca me lo arreglaron Qué rabia Conduce como animal Claro Una estrellada la puede vivir cualquiera Pero si se la pasa cada semana con una nueva estrellada Pues Y si lo dejas ir Pues muy concha Pues me da un nuevo curso de conducir Yo le recomiendo a la señora Un punto de odio por cada bolladura o rayón Uno, dos, tres, cuatro, quince Te odio Quince te odio Señor de los números Por favor Top Número Uno Al diez ¿Cuánto merece de odio su pareja? Usted señora Es precoz y ni siquiera hace el intento de esperarme a ver si yo alcanzo Yo le hago caras, caras y él no Oh my god Es No Espera ¿Cuánto de odio merece este señor? Nueve Nueve Nata, carencita Nueve Como siendo precoz ¿Cuánto? Nueve Nueve Pero precoz ¿Se está trabajando en ello? Ocho, siete Ni siquiera hace el intento de esperarme Ah, pero no Espérate, 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 espérate No, no alcanza a esperarte, amiga No, por eso yo digo que si se está trabajando en ello O sea, haciendo el ejercicio de la toalla ¿Cuál es el ejercicio de la toalla? ¿De la toalla? No, pues no sé, diferentes ejercicios No sé, no ese Estamos trabajando en eso A continuación Está trabajando en ello Para cerrar este estudio El ejemplo y la explicación del ejercicio de la toalla Para que lo hagamos durante la siguiente canción No es que ahora que veo no tiene que ver con la precocidad Está trabajando en ello de varias formas Ah, ya ¿Y cuál es el ejercicio de la...? No sé Ay, cierta Busquen ejercicio de la toalla Vibre las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Cuatro más Tres más Dos más Una más Tres